Sí, mira, ahí está. Mira que lo sabía. Vale, de ver quién es, ya vi quién es. ¡Halí! Hoy estamos en un nuevo videíto de Roblox. Estamos en Murder Mystery y bueno, bueno, bueno. La verdad es que no tengo idea de qué ha pasado con nuestras skins. ¿Por qué? Pasa sucede y acontece que todos estamos así. O sea, de color negro, cuadrados, yo no sé, no tenemos cabello, no tenemos accesorios, no. Yo no sé, nadita de nada. Lo único que nos diferencia son nuestras armas. Entonces, no sé, ya intentamos, de hecho bastantes intentaron reiniciarse. ¿La bicona está llena afuera? No. Eh, pero no, no sé. ¿Qué pasa? Yo no tengo ni idea. Hmm, interesantioso. Tengo la ligera sospecha de que el murder va a ser el que está AFK. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Adiós. Y es que creo que el que... No puede ser. Dale, 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 dale. Ven para acá. Quítate. No puede ser. ¿Viene para acá? No puede ser. ¿Cómo falle eso? Cuidado, cuidado. Quítese, quítese. ¡Toma! ¡Quítate! Dios mío, en todo el medio. Casi le disparo a él. Ni modo, ni modo. Es tu castigo por ser una persona mala. Un murder. Sí que sí. Oigan, yo veo esto demasiado, demasiado injusta. La compi que me pudo más ir, que era la murder. Se le puso su skin normal. Que por cierto, se llamaba Itzulita, me parece. Mira, aquí está. Te mando un saludo y te he hecho en tu cocoro. Qué bien, ¿qué eres? Aparte, creo que trae la ropa, ¿no? O ya me reconfundí. No tengo ni idea. Pero yo me voy a agarrar moneditas. Porque es lo único que importa en esta vida. Me marcho. Oh, mira, espérate. Es que vi que había moneditas en el otro túnel. Qué triste mi cocoro. Y como yo no soy sheriff, pues no me tengo que preocupar. Siempre se me olvida que está esta sala de aquí. ¿Hola? Toma, ya se me emocionaron ahí a alguien. Espérate un momento. O sea, no te lo puedo de creer. Con razón. No lo encuentro la gente en este mapa. No sabía que estaba ese hueco. O sea, sabía lo de esas puertas. Pero en sí lo del hueco de esa esquinita no me lo sabía. Ahora será el primer lugar donde venga a buscar. Vale, ya lo vi. Tiene lo de quemar a la gente. Tiene lo de quemar a la gente. Ok, ok. Sin problema. Solo una dudadudosa. ¿Quién trae la pistola? Porque yo no la he visto. Ni siquiera he escuchado que disparen. Y eso miedita me da. Eso no es muy bueno para... ¡Uh! Moneda. Alguien salió por acá. Eso no es muy bueno para nuestro cocoro. Toma, está aquí bien cerca. ¿Hola? Sí, mira, está allá. Está de aquel lado. Entonces supongo que la pistola debe de estar ahí, ¿no? Yo creo. Creo que es muy obvio que sí. Yo creo que sí. Porque de ahí nos está moviendo. Mira nomás. No estoy. Adiós. No, pues yo me puedo esconder aquí todo el tiempo del mundo. Tú tranquilo. Yo nervioso. Ay, me quitaron los emotes. Es que esto está súper buggeado. Yo quería bailar. Les juro que yo quería bailar. Hola. Adiós. ¿Será que me vuelvo gracerata? No, no me voy a ir a esconder. Es que no me voy a poder ir a meter a la... A buscar la pistola. Porque como está ahí, no tengo otra forma de dar la vuelta. ¿Hola? Sí, mira. Ahí está. Mira que lo sabía. Ven, ven por mí. Ven por mí. Te salió mal. Te salió mal. Tira, tira, tira. Tira, tira. Te salió mal. Ay, Dios mío. El amor hermoso. Ahí está. Ah, por fin. Todos tenemos nuestras skins. Valentina. A Itanita. A Kene. Sel. Candy. Les mando un saludo. Sí, te voy a echar en su cocoro. Muchísimas gracias por traer la ropa y los sitios del canal. Los amo. También a Renato. Bueno, bueno, bueno. Ya sabíamos que no me iba a tocar. Pero, Dios, qué bueno. Bueno, ya a vernos con nuestras skins, oigan. No sé qué pasó. Hola. No me vengas a mí a espantar, ¿eh? Porque te voy a dar un guamazo. Chao. Que te vaya bien. Que te vaya bonito. Hola. No serás tú, ¿no? Va disfrazado de Bob Esponja. Como, como en Fall Guys. ¿Olís? ¿Hay alguien aquí con vida? Mira, ya había yo sospechado del compa que estaba FK. Pero, no sé. Es que si sigo sospechando de él, automáticamente descarto a los demás y eso pasa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién es? ¿Quién es y dónde está la pistola? Vale, de ver, ¿quién es? Ya vi quién es. Tiene alas rosas, según yo. O algo rosa tenía. Sí, yo no sé. Hola, mírala. Sí, ahí está. ¡Uy, las moneditas! Hola. Ay, no. Sí, tiene una playera rosa. Creo que es la de Ayopopo, ¿verdad? Sí, no te acerques tanto que te va a bombar, ¿cierto? Ay, falta que la pistola tenga el compa FK. No, no puede ser. Hola. No, le caí en toda la carota. Dios mío. Por no fijarme, ¿dónde caigo? No, ahí se me reinicia la skin muy bien. Por cierto, Gaby. Te mando un saludo y te me echen tu cocoro. Muchísimas gracias por traer la ropa del canal. Te amo. Mucho, mucho, muchísimo. Me encanta porque siento que en Murder Mystery los puedo saludar más a gusto. Dios mío, menos mal no me fui para allá. Pero tenemos una pista importante. Tiene el rastro de fuego y ella no es. Así que a la siguiente persona que veamos con el rastro de fuego, creo que estoy haciendo algo muy malo. Vale, están peleando, están peleando, están peleando. ¡No, me está robando mis monedas! ¡Ay, qué mala maña de robarme mis monedas! Estaban ahí todas para mí y me las robó. Vale, vale, vale. Poco a poco, poco a poco. Hola. Todo bien, todo perfecto, todo correcto. Está de aquel lado, ¿eh? ¡Pero, pero, pero no me empujes! ¡Me empujaron, me empujaron! ¡Ah! ¡Ah! Sí, ya no iba a poder salir de ahí. Muy bien. Ay, Dios mío, de amor hermoso. Bueno, a ver, por favor. Gracias, Morder. Nunca espero nada de ti. Aún así logras decepcionarme. ¿Tú qué quieres, Cel? Ay, Dios mío, es la abuela más veloz de todo Morder Mystery. Ay, ay, ay. Eh, yo no quiero... Toma. Ah, chica rubia. No, otra vez, Cel. Ay, Dios mío, que hay dos iguales. No te lo puedo de creer. O sea que igual yo estoy confundiendo a Cel, ¿no? No sé. No sé. Yo es que ya no sé. Mira, está ahí, está ahí. ¡Woohoo! ¿Qué dijo? ¡Ajá! Para mí que ya nos va a dar la vuelta. ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Cuidadito que viene, que viene! ¡Córrele, córrele, córrele! ¿Quién tiene la pistola? Yo no tengo ni idea de quién la tiene. Uy, pero aquí hay muchas moneditas. Muchas gracias. ¡Qué amable regalo este, la verdad! No, hombre, está lanzando los tichillines para acá. Eh, reaccionamos bastante rápidos. No hubo tantas muertes ahí. Pero, ¿dónde está la pistola? ¡Ah! Yo vi la traje el compa, la traje el compa. ¡Dale, dale, dale! Por no saltar. No te lo puedo de creer. ¡Qué triste mi cocoroquín! ¡Ah! ¡Es Antonella! Ah, ya mató a Sel. Muy bien, Antonella. Te mando un saldito y me eché en tu cocoro. Muchísimas gracias por traer a Dominic Sheldon. Y te amo. Mucho, mucho, mucho. No, pues sí, es que estaba obvio que nos iba a rematar. Pero, pero, pero. Lo que significa rematar. En fin, yo lo voy a ir dejando por aquí. Espero que les haya gustado mucho este videíto. Si fue así, denle like. Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo. Y pues nada, los quiero mucho. Bye. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!